Lo que estaba diciendo, Flor, a partir del día de hoy se impone revisar las medidas de seguridad. Y para eso ya tenemos comunicación con la apreciada Miss Eusebia Calderón. Miss, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenida. El micrófono, Miss Copete. Ahora sí. Pero encienda la cámara para poder verla. Encendió el micrófono y cerró la cámara. Bueno, y si no, el micrófono, Miss Copete, sigue cerrado. Ahora sí. Bienvenida. Gracias. Oiga, más allá de las medidas de bioseguridad que todos sabemos que hay que mantener con el reinicio del año escolar ahora de forma presencial después de dos años de pandemia, más que todo usted nos viene a hablar, a los oyentes sobre todo, sobre ese proceso de vacunación pediátrica que está un poquito lento, producto de que muchos papás todavía no se han terminado de convencer que es seguro la vacunación para sus hijos. Sí, fíjese que por alguna razón la estrategia que hemos incorporado de la vacunación en los barrios nos ha ayudado muchísimo a sensibilizar a los papás, más que todo porque hemos tenido contacto, por ejemplo, cuando fuimos a Curundú, a casa por casa, cuarto por cuarto, eso nos ayudó muchísimo. Ahí teníamos familias enteras que no se habían colocado ni siquiera la primera dosis, ni el papá, ni la mamá, ni los niños. Y nos tocó sensibilizar, sensibilizar, hablar con ellos, explicarles bien la bondad que tiene la vacuna, el esfuerzo que se ha hecho para tener la vacuna pediátrica, a diferencia de otros países que extraen sus dosis de vacunas de adulto. Nosotros tenemos la que es especial para los niños y mire que logramos sensibilizar a muchos de esos papás y logramos vacunar a prácticamente todos los que estaban reacios los vacunamos, a sus niños, a sus esposas, a ellos mismos, a los abuelos. La verdad que eso nos ha ayudado muchísimo. También esa previa alianza que hicimos con Meduca, en principio para convocar a niños en las escuelas, también eso nos ayudó a avanzar de tal forma que ahora tenemos alrededor de 245 mil niños vacunados. Eso significa que tenemos una cobertura de casi un 47.5%, casi llegando a la mitad. Eso nos ayuda a que ahora que vayamos a las escuelas, el día 14, que tenemos programado ya, avanzar hacia las escuelas, fortaleciendo el programa de salud escolar de Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social, combinando esta vacunación con el resto de vacunas, de tal forma que completemos el esquema en las escuelas. Y que ese es otro problema que han tenido, que con la pandemia, obviamente muchos papás no pudieron llevar a sus hijos a colocarles las vacunas que todos los años se ponen y entonces hay un atraso en ese sentido, mis copetes. Sí, pero a pesar de eso, fíjese que nosotros logramos mantener en los centros de salud, por ejemplo, el programa infantil o materno infantil, nosotros mantuvimos a la enfermera encargada de crecimiento, desarrollo y vacunación que no se moviera del centro de salud de tal forma que ella siguiera con el esquema de vacunación en los niños pequeños. Y además hicimos una estrategia que le llamamos puesta al día. Eso significó que en un card que nosotras manejamos las enfermeras, ahí nosotros vamos revisando todos los días y nos vamos dando cuenta que niños no han asistido a vacunarse y los vamos a buscar. O sea, que es algo que ya lo hemos hecho por años. Claro. O sea, no lo hemos dejado de hacer. Eso nos ha ayudado mucho a mantener al niño pequeño cubierto y el niño más grande. Ahora entonces vamos a seguir completándolos en el programa de salud escolar. Y hay que seguir insistiendo, Miss, en el que las vacunas son seguras, porque sobre todo en este tema de las vacunas contra el COVID-19, yo no sé por qué los papás piensan que no es una vacuna segura como las han sido las otras, las que ponen todos los años. Exacto. El problema es que ha habido mucha mala información en las redes. Le digo porque en Curundú hubo un niño de 14 años que me decía, tengo miedo, tengo miedo porque vi un video muy feo de esa vacuna y yo tuve que sentarme con el papá, con la mamá, hasta que logramos ya entonces vacunarlo. Y yo misma vacuné a esos que decían que no querían vacunarse. Ahora, tienen tarea grande a mí porque si ya fueron la primera vez para vacunarlos, tienen que volver a ir para ponerle la segunda dosis. Como no, como no, ya estamos programando ya la segunda vuelta para el área de Curundú y hoy, precisamente hoy arrancamos en los barrios de El Chorrillo. Iniciamos ahora, después que termino con usted, nosotros nos vamos para allá y arrancamos ahí en Plaza Amador y nos vamos directito para los 10 edificios de Barraza. Y vamos a subir piso por piso. Van a estar, bueno, va a estar en condiciones, Miss. Van a ir a las escuelas para colocar vacunas a los papás, digo, a los niños que los papás les permitan que se las coloquen. Sí, la próxima semana. Vamos a dejar esta semana de organización, esta semana para seguir afinando los datos de las matrículas y ya la otra semana arrancamos a nivel nacional en las escuelas. Bueno, es una tarea que yo creo que es impostergable porque si lo que queremos es salir del COVID a corto plazo, hay que vacunarse. Es correcto, hay que vacunarse y ahí ustedes tienen que seguir ayudándonos así como lo han hecho hasta ahora, sensibilizando a los papás que sigan confiando en ese trabajo de vacunación de años de Panamá, que sigamos protegiendo a nuestros niños, que nuestros niños también se enferman de COVID, que hay una situación de que inicialmente se decía que la Delta no afectaba a los niños, pero ahora con el Omicron ya nos dimos cuenta que sí afecta a los niños, especialmente a los más pequeños. Sí. Y también se complican, sí, también se complican. El micrófono, profesor. El micrófono, profesor. Yo veo, me voy a mis copetes más radiante, más, así como una oriola. Yo pensaba que era por el primer día de clase. No, estaba de cumpleaños ayer. Oh, felicidades, mis copetes. Gracias, gracias. Mírala, se ve más bien. Mira cómo le brilla el rostro, cómo le brilla el uniforme y todo. Qué bien. Qué bueno que mis copetes hayan gustado años más de vida. Digo, qué bueno porque el aporte que ella ha hecho junto con sus colegas en medio de esta situación, estos dos años, pues ha sido indiscutiblemente más que fundamental. Y nos alegramos, pues, que personas como ella y otras más que están en el sistema de salud. Así.